Y que rollo mi gente, bienvenidos a un nuevo video gente, como están? Espero que se la estén pasando lo mejor, estamos de vuelta en Coliseos en esta ocasión en contra de un Zadida, un Zadida desgraciado que ya saben que es la clase que yo más detesto en todo el universo vamos a ver que tal nos va gente, de alguna vez voy a empezar a cargar destino, a irle metiendo presión, porque la ira de Yopuka en este, contra este tipo de personajes no me sirve ya que se dan sacrificio bastante y aparte que me va a estar Saki y Saki PM, estoy muy seguro que va a estar difícil la cosa pero bueno, estamos con Yopuka que armamos con un Z de 15 MK gente, que para ser nivel 200 es un Z muy muy económico ustedes dirán, Mani, tiene 15 MK, es un Z carísimo que no sé qué, bueno, es verdad que es caro, pero para nivel 200 en absoluto es caro, es como un Z de 5 MK para nivel 150 para los 200, si me explico? Ok, aquí de momento me va a sacar mucho de todo así que hay que matar a esta loca, yo no quiero yo no quiero estar batallando con invocaciones, ok? así que vamos a darnos lo que es potencia de una vez y a ver si la mato de un golpe que yo creo que no la voy a matar de un golpe y la verdad que quiero meter lo que es ay Dios mío, es que la voy a tener que matar ay Dios mío, quiero atacar al Zadida que de hecho le voy a saltar aquí y mira, voy a ignorar lo que es la loca, ok? luego la mato, luego la mato a ver, aquí no lo placo pero bueno, está difícil este tipo de mapas la verdad el Belsebu ya lo había escuchado ese nombre está en... no, no está aquí pensé que estaba por aquí, pero bueno en contra Zadida se nota mi poca experiencia para jugar contra ellos, de hecho aquí mira por haber regalado la potencia hubiera metido mejor una tempestad y ya este turno mataba sin problema con la loca digo mi poca experiencia contra ellos en nivel 200 porque casi no hay Zadis y con Yopuka realmente híbrido no sé muy bien si me salen bien las cosas o me salen mal pero esa loca, a ver, me la voy a quitar de encima ahorita tengo que saltar sí o sí, ¿no? aquí o matar la hinchable tampoco estaría mal saltamos sí o sí la cosa sería, mira es que, ay Dios mío me abobio, me abobio gente, me abobio voy a saltar, ok nos precipitamos le voy a meter una buena presióncita aquí una destino y ya le metemos concentración que destino debía haberla metido el último siempre se me olvida casi no le quité puntos de vida tiene muchas resistencias y a ver qué podemos hacer con nuestro Yopuka de 15 MK también próximamente le extrairé un set de un Yopu con de 25 MK o sea economiquísimo creo que se dice la palabra que se me lengua la traba pero que de verdad funciona brutal a ver si puedo matar la hinchable este turno la loca no me saca P.A. por fin y me da un P.A. lo que es la la otra cosa el la desaltación a ver alejamos esto ok ¿cuál matamos? a la hinchable no la mato con una concentración a ver pues no yo creo que voy a matar a este primero nos curamos que nos vamos a curar un poquito menos matamos hinchable y me acerco que la bloqueadora me va a seguir placando obviamente y es que este mapa es demasiado grande es demasiado grande ya me sacó otra loca si se va para abajo nos viene bien teniendo en cuenta que las locas se van a caer aquí arriba ok yo creo que voy a ir sacando un Chaffer para que se estén distrayendo las locas con el Chaffer y la bloqueadora también ya veremos ¿tenemos destino este turno? no o si no si ok saltamos aquí ok me regresa un P a esta loca vamos a irnos por acá puedo meterle un la lanza corrupta pero yo creo que mejor precipitamos y matamos aquí lo que es la la hinchable no así y le cargamos la destino en el ojo al alzadida y lo dejamos inhinchable y si nos tenemos que curar que nos va a estar haciendo falta ya ya nos quitó 200 puntos de vida nos curamos con las invocaciones con sentencia creo que esa va a ser la mejor opción creo que ya me voy acostumbrando un poco a jugar contra el sadi este fíjate todo lo que me quita este mendigo sadi desgraciado a pesar de tener 35% de resist y 25 fijas me baja horrible horrible me quita así que cuidado también tenía pensado comprar trofeos de resistencias fijas gente que la verdad que me sobra porque me puedo quitar el sobreviviente mayor y me pongo ese trofeo y listo ok me van a quedar 7 PA en este turno aquí podemos curarnos bastante la verdad que sí así que nos vamos a curar aquí muchísimo y matamos aquí una loca que en teoría en teoría lo que más me sale es rentable matamos una loca también le puedo estar pegando con presiones que la presión tiene menos resistencia o sea la loca a la tierra aquí yo me curé ¿cuánto? 481 tenemos destino este turno ok aquí no me quita tanta vida como ahorita va a sacar otra super poderosa que si bien creo que creo que no me ok 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 no me quitan daño es lo que lo que quería mencionar saltamos aquí no tengo ningún PM y luego me placan la super poderosa placa en qué momento desde cualquier día qué año me precipito me precipito para matar invocaciones y atacar de una vez al al sadi no tenemos la destino pero no la voy a poder utilizar y concentración a la super poderosa para matarlo ok ya le quitamos invocaciones pero estamos a mitad de vida y tenemos que curarnos me saca otra otra loca ok ya tiene bastantes árboles estos árboles se los voy a matar con llamillas me mete veneno paralizante saca 3p a la loca super poderosas me van a estar sacando PM y daño ok a ver tengo tengo que es que no tengo ni PM me tengo que curar pero tengo que matar a esta vamos a matarla ok tengo que matar a la loca no voy a quedar aquí y a ver me tiene el sadi me tiene abrumado no le pude matar los árboles básicamente porque el soplido mira tiene interés yo mejor meter doble yamilla a estos dos árboles antes que matar a la loca y meter un soplido pero de que me iba a servir la verdad de que me iba a servir si igualmente tenía que matar las invocaciones entonces mejor hacemos esto así a ver si ya me quedo con PA es cierto que me pueden dejar sin PM pero no hay problema hay que matar ese hinchable para que no se esté curando ok me quita 600 de vida que creo que se me bullo ahí está ya me cargó la vitalidad de aquí arribita pero está difícil gente está difícil y es que este sadi es muy muy molesto ya si tuviéramos soplido aquí de nivel alto nos curaríamos bastante me voy a dar potencia para curarme aquí más que nada aunque quizás yo debería saltar aquí y matar la hinchable que es que no se la mato gente es lo malo que me voy a tener que precipitar aquí y no quiero que el sadi me vaya a desechizar tampoco es que no me quiero precipitar de verdad pero tengo que precipitamos aquí matamos invocaciones y yo me quedo exactamente aquí para que no me desechice ok me curo 588 importante el sadi tenía sacrificio lo malo es que gasto la precipitación y a ver es un mapa muy grande tengo que darme doble yopu kill o sea acorralarlo y doble yopu kill pero no lo vamos a atacar o sea no voy a poder atacarlo porque tengo que saltarlo a un lado estoy seguro pero ya veremos si lo matamos el turno que viene o que onda mira aquí ya se quedó bien acorralado él me va a desechizar 840 puntos de vida así que saltamos y doble yopu kill ok doble yopu kill perfecto y la cosa sería tenemos 1300 de vida no creo que me mate pero tampoco creo ganarle sin embargo vamos a hacer el intento ok aquí yo me puedo curar con su arbolito bastante con la loca también ojalá que la loca no se mueva para nada te imaginas que aquí se quede y si se movió gente y si tuviéramos soplido nos curaríamos muchísimo más pero bueno tenemos aquí para curarnos bastante bien aunque me sale mejor curarme así ok hacemos esto y luego metemos aquí lanza corrupta para curarnos un poquito más vamos a precipitarnos sería cosa de meterle concentración o intimidación o espadas de yopuca yo creo que mejor para matar la loca que también me gustaría cargar la destino pero voy a meter doble espada yopuca aquí nos curamos muy bien tengo 1400 puntos de vida gente esta salida se ve muy bien armado mira las recetas que lleva estoy seguro que de llevar algún va 12-6 de llevar algún ocre o algún algún púrpura o algo así del otro mundo o algún exo llevará me matará es la pregunta se vuelve a dar sacrificio uy GG GG aquí me la hizo muy bien me la hizo bastante bien la verdad muy bien jugado aquí no tenemos sentencia no tenemos brocle no tenemos nada para curarnos más que el arma aunque podríamos es cierto que podemos saltar no me acordaba lanza corrupta y pues saltamos y nos vamos de aquí mira que me curó 160 saltamos por acá y a ver me quedo aquí me quedo aquí tenemos brocle perdón doble yopuquilo otra vez y potencia la potencia me la desechiza es verdad así que cuidadito 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 pero tenemos sentencia hay que tener en cuenta eso y a ver los árboles los vamos a dejar vivos tampoco se está curando tanto creo que le podemos ganar este turno no lo mato yo sé que no lo mato me voy a dar potencia para curarme más que nada ok y me voy a quedar por aquí arriba a ver la superpoderosa me puede sacar PM y él me puede atacar pero si me quiere atacar que se acerque se tiene que colocar aquí y ya no tiene sacrificio se tiene que dejar bastante veremos cuántos PM me quita también me puede dejar con un PM nada más mira aquí ya me regresó uno es lo bueno mete doble superpoderosa y a ver hasta dónde se va creo que yo me equivoqué aquí no me acordaba de ese Groot tenemos de vida cuánto 600 nada más no tenemos sentencia para curarnos tengo un PM sí para robar un poco de vida combate difícil contra este pichis a 10 Groot nivel 1 ok por favor regresame PA tú PM perdón que se cura demasiado se acumulan sabía que se acumulaban gente ok mira yo creo que ya perdimos aquí yo creo que me equivoqué posicionándome aquí si yo salto este me va a deshechizar tendría que saltar aquí 3 6 si aquí matamos aquí hinchable bueno de hecho hacemos esto así y al hinchable la matamos así ok no me voy a hablar más rápido me regresan PM pero aquí me voy a quedar aquí él no me puede deshechizar tengo todo contadito a menos que meta árbol y temblor árbol temblor me deshechiza y doble hierba loca y a mimir te imaginas creo que no no tiene porque está haciendo otras cosas genial genial gente creo que aquí se equivocó a ver a mí la potencia con la potencia yo no puedo contar esto literalmente es daño solamente daño son 350 de potencia ustedes no miren aquí yo tengo 840 puntos de vitalidad porque no es así quiero ver aquí si puedo ir para arriba no puedo jugué mal dice creo que aquí no lo mato pero pero si me voy a curar bastante ok aquí con sentencia nos curamos bastante metemos aquí esto no tenemos destino si yo creo que no cuánta vida tiene tiene bastante vida me ocupo precipitar porque me va a deshechizar obviamente dolo yopu kill y presión debería darle peor desde un principio gente pero yo estoy mongolo entonces presión y vamos a meter una destino de una vez ok ya que las incurables si están haciendo su efecto y a ver tenemos mucha vida bueno no tanta pero si para aguantar creo que un poquito más si no lo mato este turno potencia silvestre no lo voy a matar hay que hay que a ver cuánto le bajo yo con esto tiene que ser lanza corrupta y es que no lo voy a matar ok creo que perdí ahora si no hay quien me salve vamos a meterle uff no sé gente no sé no hay forma de salvarme vamos a meterle doble bueno todas las concentraciones del mundo pero ya sea como sea ya perdimos 51 de vida gente GG bien jugado buen combate con el Zadiel la verdad que me gustó mucho este combate pensé que iba a ser un poco tedioso pero la verdad que no me divertí bastante y jugó muy bien estuvimos a puntito de ganarle gente de ganarle perdón pero no no se pudo lastimosamente nos ganó nos humilló pero creo que jugamos no sé si muy bien pero si bien entre comillas y aparte para el set que tenemos gente que este set mira no lleva ningún exopea ni pm estuvo muy bien el combate gente pero bueno como siempre espero que les haya encantado el video que en los comentarios que les pareció gente muchas gracias por ver y nos vemos hasta la próxima gente bye bye